Hola amigos, en el día de hoy veremos una de las herramientas más importantes que nos ofrece Google que es Drive. Drive es un servicio de almacenamiento de archivos en línea. Para acceder, como siempre, vamos a aplicaciones de Google y pinchamos en Drive. Cuando accedemos a Drive nos sale nuestra unidad y nuestro espacio en la nube. En primer lugar, vamos a ver algunas de las configuraciones que podemos realizar. Accedemos a configuración y vemos que en general, en el apartado general, almacenamiento, yo tengo 38,9 GB utilizados, pero vamos a ver un detalle. El detalle de almacenamiento. Es muy importante saber y tener en cuenta que los usuarios de murcieduca.es pueden usar un almacenamiento ilimitado. Podemos convertir archivos subidos, es decir que todos los archivos cargados al formato del editor de Google Docs, todos los archivos que se suban en formato Word se conviertan en Google Docs, si marcamos esta casilla. Y en sugerencias podemos decirle a la aplicación que tenga los archivos más importantes a mano cuando lo necesitas, en un acceso rápido. La diferencia es esta. Si yo clico aquí, le doy a listo, vemos que aquí nos pone acceso rápido. A mí personalmente no me gusta y por eso lo quito. Luego vamos al apartado notificaciones y podemos decirle recibir las actualizaciones de elementos de Google Drive en el navegador o recibir todas las actualizaciones de elementos de Google Drive por correo electrónico y luego podríamos administrar las aplicaciones. De aquí prácticamente no hay que tocarle a nada. Simplemente si queremos podemos quitarle el acceso rápido que por defecto viene marcado. Una vez realizadas las configuraciones deseadas, accedemos a mi unidad que es el espacio principal y aquí podremos crear carpetas, archivos, etc. ¿Cómo hacerlo? Con el botón derecho del ratón yo puedo añadir una nueva carpeta, nos pedirá el título Google. Le damos a crear y se nos crea una carpeta. Aquí la tenemos. También puedo crear, bueno, vamos a acceder a la carpeta haciendo doble clic sobre ella y dentro de esta carpeta pues podremos crear documentos de Google, hojas de cálculo, presentaciones, formularios, dibujos, guardar nuestros mapas o Google Sites. También podremos subir carpetas y subir archivos. Otra forma de crear archivos sería desde nuevo. Es exactamente igual. La forma de subir archivos o carpetas, como hemos visto anteriormente, es muy sencilla. Hacemos clic con el botón derecho del ratón y hacemos subir archivos. Se nos abrirá el explorador. Yo, por ejemplo, voy a subir esta imagen y este archivo comprimido. Le doy a abrir y automáticamente se nos subirán estos archivos. Si quisiéramos subir una carpeta completa, le decimos subir carpeta y se nos abre un desplegable para subir una carpeta en concreto. Por ejemplo, esta que pone PTI, le digo a subir y ya tendremos aquí la carpeta subida PTI. Otra forma de subir archivos es arrastrándolos. Por ejemplo, si yo tengo esta carpeta en el escritorio, la pincho y la arrastro hasta adentro y suelto, se nos subirá esa carpeta, se llama PTI2. O un archivo, como es en este caso un acceso directo a una página, pincho, la arrastro y ya tendremos el acceso directo a esa página con el archivo subido en nuestra unidad de Drive, en la carpeta que hemos creado dentro de mi unidad llamada Google. Por otro lado, también disponemos de una aplicación de escritorio. Esta aplicación de escritorio de Drive nos permitirá mantener sincronizados todos los archivos y carpetas en nuestro PC que deseemos en la nube. Para ello, accedemos a Google y podemos poner en el buscador aplicación Drive y en el primer enlace, descargar. Aquí la descargamos, yo no la descargo porque ya la tengo instalada y vamos a ver su funcionamiento. En primer lugar, hay que decir que no es obligatorio tener instalada esta aplicación para utilizar Drive, pero sí es muy cómodo para trabajar en un ordenador personal. Por ejemplo, yo que la tengo instalada, se nos crearía una carpeta en el lugar que le indiquemos durante la instalación. Yo la tengo aquí, se llama Google Drive, en el cual tengo todas las carpetas que a su vez tengo en Drive, en mi unidad de Drive. Todo lo que yo meta en estas carpetas automáticamente se sincronizará con las carpetas que tenemos en la nube y viceversa. Todo lo que yo suba a Drive nos aparecerá dentro de las mismas carpetas que aquí tenemos. Pasamos ahora a ver el resto de opciones que nos encontramos a la izquierda, como son compartidos conmigo. Estos son los archivos que otras personas han compartido con nosotros, aparecerán aquí y pinchando en cualquiera de estos archivos, yo dándole al botón derecho, los puedo añadir a mi unidad. También tenemos la pestaña de reciente, que son los últimos archivos que hemos utilizado, o la papelera. En la papelera todo lo que eliminemos irá aquí, que después con el botón derecho podremos restaurar o eliminar definitivamente. Si queremos eliminarlos todos, aquí tendremos la opción de vaciar papelera. Otra de las opciones que nos ofrece Google Drive es el buscador. Aquí podremos buscar cualquier tipo de archivo que contenga nuestra unidad. Por ejemplo, PTI, y nos dirá todos los documentos que tienen la palabra PTI. Por último, vamos a ver las opciones que nos ofrece un archivo. Cuando seleccionamos cualquiera de ellos y pinchamos con el botón derecho, nos dice vista previa, que nos saldrá el visor, en este caso es una imagen, pues veremos en la imagen. Si le decimos abrir con, nos dirá cómo queremos abrir este archivo, compartir, que lo veremos ahora más adelante, obtener enlace, moverá, que nos saldrá un menú para mover el archivo a otro lugar de Drive. También tendremos añadir a destacado. Si lo marcamos como destacado, aquí lo encontraremos en destacados. Vemos que lo hemos marcado y aparece. Volvemos a mi unidad. Volvemos al archivo. Podemos quitar que sea destacado. cambiar de nombre, ver los detalles del archivo, quién es el propietario y cuándo ha tenido modificaciones. Hacer una copia del archivo, descargar o eliminar. Todos los archivos podremos compartirlos con otras personas. Para esto, hacemos clic con el botón derecho y aquí tenemos compartir u obtener enlace para compartir. Es decir, arriba también nos aparece el menú de obtener enlace para compartir o compartir el logo o una vista previa, tanto como eliminar. Y otra serie de opciones que hemos visto también antes en el propio archivo con el botón derecho. Primero vamos a obtener un enlace para compartir. Automáticamente dice compartir mediante enlace desactivado. Si lo activamos, nos dará un enlace y podremos darle permisos. ¿Qué permisos podremos darle? Pues, al pinchar aquí, nos dice que cualquier usuario de la consejería podrá ver, como siempre, podrá publicar, podrá editar. Podemos ir avanzado. Y aquí podemos cambiar los permisos, que sea público en la web, que esté activado para cualquier usuario con el enlace, o activado para usuarios de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, activado para cualquier usuario de Consejería de Educación, Juventud y Deportes con el enlace, o desactivado, solamente para determinados usuarios. Esto es para compartir con enlace. También podremos, que es lo mismo, compartir. Nos saldrá lo mismo, obtener el enlace y compartir, viene a ser lo mismo. Y en avanzado, añadimos las personas, como siempre, con las que queremos compartir este archivo. Drive también está conectado con nuestros contactos, por lo tanto, nos irán saliendo automáticamente, conforme vayamos marcándolos en Invitar Personas. Aquí podremos darle los permisos, que puedan editar, que puedan comentar o que puedan ver, y las opciones de evitar que los editores cambien el acceso y añadan nuevos usuarios, o no permitir descargar, imprimir ni copiar elementos a lectores ni a personas que añaden comentarios. La persona con quien yo comparta un archivo, le llegará un email, en el que le dirá que José Luis Huerta ha compartido un archivo contigo, y podrá verlo en sus archivos compartidos. El mismo procedimiento que hemos hecho para compartir un archivo, lo podemos hacer con una carpeta completa. Pero en este caso, tendremos que tener en cuenta, que todo lo que vayamos metiendo dentro de esa carpeta, podrá ser visto por las personas con quien hemos compartido esa carpeta. Hay que tenerlo muy en cuenta, ya que no estamos compartiendo un archivo en concreto, sino una carpeta. Y las modificaciones que se hagan dentro de esa carpeta, podrán ser vistas por las personas con quien está compartida. Con esto, terminamos el videotutorial de Google Drive. Un saludo y nos vemos en la próxima sesión. Un saludo y nos vemos en la próxima sesión.